Muy buena tarde, amigo de BN Batero Noticias. Estamos en su sesión que sendere el presidente. He recibido mucha información sobre la nueva ley que pretende que la República Dominicana se haga responsable de los ciudadanos del vecino país. En ningún país del mundo, en democracia, la nación se hace responsable de ciudadanos de ningún país en cuestiones económicas, y en cuestiones de salud. Cuando usted va a un país, tiene que trabajar para ganarse el derecho a una pensión o algo similar. Esto ha recibido la crítica de todo el mundo en la República Dominicana, obligando al Poder Ejecutivo a retirar el proyecto de ley. Son muchas las cosas que se dicen que hay que analizar en realidad lo que dice la ley. Porque, de ser verdad, todo lo que se dice al presidente le cobrarán caro esa decisión. Parece que no se han informado bien sobre qué pasa en la República Dominicana. La gente siente que la nación está en peligro porque quieren imponer algo a la fuerza que será difícil de concretar porque existen dos culturas diferentes, con religiones diferentes, que jamás se podrán unir en una sola nación. Hay mucho de sectores poderosos que lo que le interesa es el mercado común, que sería de 22 millones de personas para colocar su producto sin importarle la nación, sin importarle el sacrificio, sin importarle nada. Quiero informarle que, según la información que manejo, ya existen confrontaciones entre dominicanos y ciudadanos del vecino país porque le alquilan viviendas, no quieren pagar, hacen un desastre pensando que están por encima de la ley o que tienen más importancia que ciudadanos dominicanos. Esto ha traído conflictos sociales y solamente es comenzando. Las autoridades tienen que darse cuenta que el dominicano, a pesar de todo, cuando ve amenazada su nación, la defiende con uña y diente. Hay un puñado que siempre está vigilante de los problemas que afectan a la nación. El tema de migración es un tema global que hay que buscarle una solución global, pero siempre y cuando no se sacrifique a los países receptores del mismo. En Europa y en Estados Unidos hay problemas con el problema migratorio. Si usted ve la noticia, lo que pasa en la ciudad de Nueva York, usted podría decir que hay un plan para acabar con la ciudad. Llegan miles de inmigrantes diariamente. No hay refugio ya para asumir ese grupo de inmigrantes. Tampoco hay alimento para darle y la situación está complicada. Hay que ver qué va a pasar, pero hay que buscarle una solución global. Porque ¿por qué sale un inmigrante a otro país? Porque en su país de origen no hay la solución a los problemas básicos de alimentación, de salud y de seguridad. Muchos están poniendo un ejemplo claro la transformación que se está haciendo en El Salvador, donde ha salido un elegido que pretende tener la solución de todo. Yo tengo mi duda, y desde el principio lo dije, que esto es parte de un proyecto para que vean que después del caos puede venir la solución. Sin importar la violación de derechos, sin importar nada, lo importante es establecer el orden, y aquí lo están logrando. ¿Será esto el ensayo para un gobierno latinoamericano o un proyecto latinoamericano donde el ciudadano tenga que ajustarse al imperio de la ley? Que se entere el presidente que la gente no está conforme y que debe buscar una solución que no perjudique a la nación dominicana.